Esto pasó en el aire de la 99. El allanamiento empezó a llegar alrededor de las 19 horas aproximadamente. Santa Teresita acá en la 29, calle 29, entre 11 y 2. Por supuesto, estuvo colaborando también la brigada de investigaciones, la comisaría de Santa Teresita, la policía local y bueno, nosotros con todos los recursos que pusimos a disposición de esta investigación. Sí, es una persona residente acá del Partido de la Costa de hace muchos años. Nadie sabía que tenía tanta cantidad de armas, de municiones, tenía también morteros que si bien no estaban con los disparadores, sí estaban cargados con explosivos, ¿no? Por eso también tuvo que intervenir la brigada de explosivos que en próximos minutos ya va a hacer detonar los artefatos. Sí, sí, hay que ver cómo continúa la justicia, a ver qué considera, pero como decís, vos está detenida desde ayer. No, las armas fueron secuestradas, hace un ratito se expusieron para hacer el inventario completo de la cantidad de armas y municiones y bueno, ahora ya están puestas a disposición de la justicia. No, mirá, por lo que tengo entendido, una de las excusas que él puso es que era coleccionista de armas. El tema, bueno, con muchas de las armas no tiene el papel parlamentario de justicia de la arma y la ley y ahí estamos por confirmar que hay varias de ellas que también que tendrían pedido captura. Esto es a confirmar, ¿no? Ya cada arma tiene que tener su documentación, la persona tiene que estar habilitada para tener esa arma. Bueno, así que son algunas cuestiones dudosas que hay que resolver en el futuro, pero que por ahora nosotros lo que nos interesa es sacarla de la calle, esas armas, para que no lleguen a malas manos, por decirlo de esa manera. O sea, por ahí uno no toma conciencia de que esta cantidad de armas también puede tentar a otro tipo de gente a hacerse de esas armas. Es mucho más fácil que por ahí ir a comprarlas o que cometer un hecho más grave. Por supuesto, tanto investigaciones como narcotráfico siempre la... Perdón la redundancia, pero las investigaciones que se llevan a cabo son de largo tiempo, ¿no? No es por ahí como seguridad que investiga un robo y al otro día ya se puede allanar y acargarlo si cuenta con todo el arco. Esto son meses, a veces hasta un año de escuchas, de filmaciones, de seguimiento para dar un resultado.